Aquí mi Willy y mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos con la serie de Cazando Mitos, la había dejado abandonada, no, lo siguiente, pero bueno, de nuevo volvemos con ella y ojo, porque con esta pedazo de serie traemos un sorteo, un sorteo que se estará haciendo a lo largo del día de hoy, seguro estáis viendo este vídeo que lo estoy publicando día 8 de enero, así que ya estáis tardando en participar porque es súper fácil. El sorteo lo estoy realizando porque este fin de semana, es decir, día 9 y 10 de enero, se van a estar celebrando las finales en APAC en el canal oficial de Rainbow Six de Twitch, os dejaré un link en la descripción y también un link con toda la información de las finales de APAC por si alguien está un poco perdidillo, así que al loro porque en la descripción tendréis esos links para poder ver estas finales en, bueno, en directo. Y luego, además, voy a sortear a lo largo del día de hoy en Twitch este bundle de skins, ¿vale? Este pack, son 4 skins, o sea, muchísimas skins para Kakkan, Ela, Blackbear y Nomad, están muy bien y lo único que tenéis que hacer para participar en este sorteo es ser subs de mi canal de Twitch, tenéis por supuesto el canal de Twitch en la descripción y tenéis que estar suscritos a él. Bien, daremos el sorteo a lo largo del día, lo que quiere decir que cuando estéis viendo este vídeo seguramente estaré haciendo directo, es posible que de Last of Us o de Rainbow Six, según la hora, porque estamos pasándonos el Last of Us y a la vez también estamos jugando al Rainbow Six por las noches. Así que voy a estar en directo todo el día, pasaros porque voy a estar tanto bien, ya os digo, jugando de Last of Us hasta las 9 o luego con Rainbow Six, a no ser que justo vengáis en la hora de la cena, que estaré sin hacer stream, pero sería bastante raro. Y lo dicho, os pasáis, os suscribís y participáis directamente en el sorteo. Oye Miguel, pero es que yo solo me puedo pasar una hora, no pasa nada, pásate cuando tú puedas, participas en el sorteo, dejas tu participación y yo daré el ganador al final del directo. Si está, se lo daré inmediatamente, si no, se contactará con él por algún medio, ya sea susurro, email, ya veremos. Así que lo dicho, pasaros por el directo de Twitch, si no estáis suscritos podéis suscribiros con Prime totalmente gratis, así que si tenéis Amazon Prime, os animo a suscribiros, espero que os mole mucho este sorteo y os dejo con el Cazando Mitos. ¡Madre mía, Enrique! ¿Cuánto tiempo? ¡Madre mía, cuánto tiempo! ¡Madre mía, cómo estás! ¡Aquí estamos! ¡Mírale, ahí está, qué guapetones! ¡Míralo! ¡Ahí está, Enrique! ¡Precioso, ven que vamos a cazar mitos! ¿Te has enterado del sorteo? ¿O no te has enterado del sorteo? ¿No te has enterado del sorteo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sorteo? Cuéntame todo eso. Pues lo he explicado en la intro, así que te la ves. ¿Tú vas a estar esta noche en el directo para el sorteo? Hombre, por supuesto, los directos siempre se tienen que estar. Ahí está, muy bien. Enrique sabe lo que es bueno. Mira, mira, le está creciendo la tula, solo de decir eso. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué tulón! ¡Madre mía, tío! Es que estoy viendo a finca y probablemente utilicemos la pistola de Doca, así que no quiero usarla. Se ha entendido. Voy a poner unos alambres. Bueno, vamos para allá. Primer mito de Jairo, Juan Kenobi. Que además, mira, este hombre siempre está por los directos. Que hay Jai Kenobi, que siempre dice que le pronuncie con J. Dice, mito, si metes un chute de Doca a finca y esta usa su habilidad, la vida le bajará de 140 a 120 de golpe. No sé si ya lo habéis hecho. Pues la verdad es que a mí me suena que lo hemos hecho, pero... O te sube a 160, ¿sabes? Ah, pues sí. Un super saiyan, tío. Vale, pues un saludete para nuestro colega. Y vamos allá. Vale, me pego el bufo. ¡Oh! Vale. Vale, somos gilipollas. Bueno. Y me quitan puntos. ¡Joder, tío! Vamos allá. Ya tenemos la vida bien, Enrique. Me doy el bufo. Vale. Vale, me lo subes. Ahora vamos a probar al revés. Al final... ¿Te lo subo en plan? O sea, estaba en 120 y me ha subido a 140. Supuestamente, si tú me pegas... Si tú me pegas con el chute, debería... O sea, el límite está a 140. Si tú me pegas con el chute... Quédate quieto, quédate quieto. Vale, me está bajando aún la vida. Pégame un tirín. Bueno, no me pegas un tirín. Me quedan 20. Esperamos 20 segundos. Mientras tanto, vamos a jugar al corro de la silla esta. Venga, no. A un pilla-pilla. No, no. A un pilla-pilla no. A sentarse en la silla. Venga. Venga. Hijo puta, claro. Es que lo cantas tú. Vale. ¿Me pegas el bufo? Vale, quédate quieto. Y... Ola, pues sí. Me baja la vida. Qué curioso. 120. Sí, me baja de 140 a 120. Bueno, pues ya está. Que no ayuda. F para mí. Vamos con el siguiente mito, Enrique. Siguiente mito. El señor Black y Chaos. Hice lo siguiente. Mito. Si en una pared no reforzado hay un atacante en la parte... Y en la otra parte, Aruni... Aruni. Si Aruni pega un puñetazo a la pared, lo mata o lo acuchilla. Eh, no plantes, eh. Que te estoy viendo. Vale, pues ponte justamente aquí. Voy. Dame un segundo. ¿Me estás teclando la clave del wifi? No. Vale, ponte ahí en... ¿Aquí? Ahí, vale, vea. A ver. Ahí, 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 ahí. Uy, qué susto. No. No. Uy, qué susto. No. No. Ah, pues mira, sí. Vale, mito catao. Es que es el siguiente. Bueno, el siguiente mito del señor Jorge Merilo Romero dice... Mito. Madre que rompe los alambres de espino de forma silenciosa. Vamos a verlo. Por eso estábamos diciendo, por si alguien se quiere animar a dejar este mito. Un mito que tiene algo que ver, no vamos a decir como tal, con Capcan y Nomad. A ver si a alguien se le ocurre alguna cosita con esos dos personajes. Y nada, vamos allá. ¿Dónde estás? En el dragón. Ah, bien. Estamos aquí al lado. Hola. Vale. A ver. Hazte la posición ahí como si estuvieses cubriendo y a ver si no suena. Tú me dices si lo oyes. Hago pre-fire. Tú me dices si oyes esta mierda. Sí. Se rompe. Se escucha romperse. Se escucha el... Y el... De romperse. Sí, se rompe. O sea, se escucha el... Pero solo se escucha uno. Si hay lo típico de que hay tiros por el mapa, de que hay gente peleándose, no... Sí, podría. Probablemente se escuche el... Pero van a pensar que solo lo han dado un golpe, ¿sabes? Ah, claro. Ah, pues no está mal. Para algún momento así concreto... O sea, si es un uno pa' uno... Te escucho. Te escucho a la caja en el soplete dándole. Pero si estamos todavía en un cinco pa' cinco... ¡Ja, ja, ja! ¡Calla! Deja de explicar cosas, Enrique. ¡Vamos con el siguiente mito! Siguiente mito del señor Brennan Betín. Dice lo siguiente. Mito. Oye, esto me ha gustado. Con el pin 2.0 se podrá detectar la habilidad de Jin. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, pues... Tírala, claro, sin... ¿La tiro sin quemar? Tírala a una esquina, si puede ser, sin calentar. La tiro aquí en todo el medio. Bueno. Si tú no lo estás viendo, la tiro ahí en todo el medio. Vaya. Hostia, chaval, para darle a esto. ¡No! A ver, espera. Es que... ¿Cómo para pillarle? La tira a la esquina porque... Sí, ahí. Tiene más recorrido de lo que yo he pensado. La tiro a la esquina. ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! Sí, sí, ahí. Ahí, ¿vale? Venga, va, dale. Vale, vale. Ahí, ¿no? Vale. No se le puede marcar, yo creo. Vamos a probar una vez más. Pero yo creo que no se le puede marcar. Vale, dale otra vez. Vale, Miguel. ¡Sí, sí! ¡Tira, coño! Nada, no se le puede marcar. La puedo romper, pero no marcar. Vale, pues... Vamos con el último mito. Se ha quedado Xerax. Último mito. El señor Benicio González dice lo siguiente. Mito. Si pones un Aruni en una pared sin reforzar y haces un círculo alrededor con Maverick u otro operador, Aruni se le destruye. Saludos desde Argentina. Pues un saludo, boludo. Vamos para allá. Ponemos... Bueno, en Dragon Patio. Ponla, no. Bájate a despensa o a frutería. ¿Cómo la llamas tú? Tío, no sé. Hay una fruta. Hay fruta. Tío, o sea... Hay vinos, hay... Bueno, sí, hay bastante fruta. Vale, ponla aquí. Pero por el otro lado. ¿Pero qué estás haciendo? Aquí. Dios, Enrique. ¡Coge! Bueno, no lo cojas. Ponla aquí. Estás en la droga, ¿eh? ¿Cuál? ¿En la derecha? No, aquí, idiota. Aquí. ¿Qué estás aquí? Oye, ¿me puedes explicar también una cosa? Mírame, mírame. ¿Por qué si te doy en la pierna, sale sangre? Si es de metal. Bueno, a ver... Vale, pues como podemos ver, no pasa nada. Es que da igual lo que haga. No, no lo había tenido en cuenta. ¡No! ¡Au! Te jodes. No le pasa nada, tío. Es... Nada, nada. Es indestructible al 100%. Da igual lo que hagas. Mira, ponla aquí. Ponla. Se dice... Impotribble. Si tienes tres. No. Sí, ya, pero he gastado dos. Ah, ¿no puedo cojarlo? Sí. No, no me da. Pues eso eres tú, que eres tonto. Sí, bueno, ya, pero... ¿Qué tendrán a cogerlo, tío? Coja la otra. ¿Eso es que no me deja cogerlo? Aquí, ahora, 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 ahora. Vale, ponla en esta. Inductible. Joder, es que la ponemos arriba, tío. Pues tío, ¿qué quieres que te diga? O sea, tengo un brazo que es más largo que el tuyo. Nada, nada. Es que se ancla justo en esa zona. Pues nada, Enrique, hasta aquí el Cazando Mitos de hoy. Yo creo que lo óptimo sería que me pegases tres tiros en la pierna. Para despedirnos del vídeo. Pégame tres tiros. Espera. Ahí. Y ahora yo, pues me despido haciendo un YOLO. En plan... Buenas noches, Enrique. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!